Si quieren ver una muy buena serie de Young Pop, el joven papa, que es maravillosa con Jude Law, y si no, esta de Feud, que no puede más Susan Sarandon haciendo de Betty Davis, es magistral. Y Jessica Lange, haciendo de Joan Crawford, está inclusive mejor que Joan Crawford. A mí no me gustaba Joan Crawford demasiado como actriz. No era tan buena, era buena, pero no tanto como Betty Davis. Como Betty Davis. Betty Davis es una bestia. Véanla, si pueden, véanla, porque son dos joyitas. Y buscando esto, entre las hojas de la revista, que se le chispoteó, la revista Cara, donde está toda la familia de Panam, de Laura Franco, me encuentro esto. Querido diario, siento que llegó el ocaso de mi felicidad. Mi ilusión de tener por fin el espacio que merezco en esta radio de mierda, se hizo añicos ayer, cuando vi al orangután con flequillo atravesar salvajemente la puerta del estudio. Sí, volvió la ordi negra. Me quedé superfacto al encontrarme con que la vieja logró escaparse de la clínica de rehabilitación. Esa mirada virola acechándome otra vez, lista para pisotear con sus gordas pezuñas mis sueños de ser una estrella. No aguanté y me vine a llorar al baño. La vieja bruta está más hija de puta que nunca. La cachivache atropellada por la vida misma me llama al aire para hacer el ridículo, disfruta de humillarme. Esta vez me dejó contar todas las noticias sin interrumpirme. Hasta fingió que se interesaba por lo que decía. Pero no fue más que una farsa para ganarse ni confianza. Cuando me relajé, me dijo que era un morcillero dragabasca. Bueno, no está mal. Yo le dije, la garba dragabasca. No le dije morcillero dragabasca. Está inventando el pelotudo. Yo le dije, la garba dragabasca. Porque fue un cumpleaños de Bercovich y lo único que comió fue cuatro morcillas. Cuatro morcillas se comió. Una sobrada y la otra. Es de dragabasca. Mientras el oso sucio se burlaba y decía pelotudeces, vos te preguntarás diario cómo reaccionaron los demás. ¿Quién intercedió ante tamaño y atropello a mi dignidad? Al lado mío, o mi lado, estaba el gato barato, malteñido y dientón, que se reía como una estúpida. Pero se reía para no quedar expuesta. Porque en realidad no entendía de qué hablaba el primate. Está hablando de Tamara. Sí, porque dice gato barato, malteñido y dientón es ella. Al lado de ella, estaba de la sarna. Gordo, sucio, bolsa de pedos, que no conoce el shampoo, ni debe limpiarse el culo. ¿Cómo dijo? Invisible. También se reía. Es invisible. Otra vez, la manada de gorilas sarnosos. Se va al carajo. Te pides, de verdad, yo creo que... ¿Cuánto resentimiento hay? Hay un loquito en potencia. Hay un tipo que puede hacer algo mal. Dani. La manada de gorilas sarnosos es una horda a lo berreta. Ya no hay respeto por nada. Gritando como una foca en celo. Vallenazi dijo que todos tendrían que cogerse un manatí. Sí, hice una campaña, pero él entiende todo mal el pelotudo. No le contestó. Yo dije que en la ribera maya te llevan a nadar con delfines y dicen que podés relacionarte con un manatí. Que se cogen el manatí. ¿Quién quiere ir a relacionarse con un manatí? Y nada, dije que hay minas más feas, más lindas que un manatí, más feas que un manatí. Que antes los... Entonces yo dije cosas muy interesantes. Él lo único que vio es esta estupidez. Pero en la cultura maya hablábamos. En la cultura, no. Y aparte que cuando la gente que navegaba, los manatíes, ahí empezaron a creer en las sirenas. Creían que eran sirenas los manatíes. Y este pelotudo lo único que dice que yo invité a cogerse un manatí. Lo que es entender poquito. El árbol le tapa el bosque permanentemente. Saca de contexto. La analfabeta se fue a México creyéndose Verónica Castro. Y cuando se puso la malla aparecía el Chavo del Ocho. Lo único que trajo de regalo la vieja Rasca fue una libreta para que la nieta de la rea anote las cuentas que le pagaba. Y el umpaloompa idiota, o sea, la nieta de la rea, que es la sobrina encima. Encima le agradeció. ¡Ay, diario! ¡Ay, diario! Y pone como muchas lagrimitas el pelotudo. Cagate de la risa. El loro cagado Escoballos, ¿oyó? Dice que está buscando un viejo que la mantenga. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! Pobre. Tal vez en algún refugio de animales se encuentre algún boludo que la aguante. Hoy vino el ogro Ingrid Schreck. ¡No! Conmigo también se la agarra. ¡Oh, Dios! Es un pelotudo. Al verla no quedan dudas. Es evidente que la vieja ordinaria elige trabajar solamente con putos, negros o bagallos. ¡Ah, no! La boluda esta dice que es doctora. Si es así, que me revise la poronga. ¡Qué animal! Posdata. Compré preservativos de frutilla y me hice un daiquiri. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.